Tal y como dimos a conocer ayer, la madre de la cantante Guadalupe Pineda falleció este 9 de enero a sus 92 años de edad. Tranquila, Guadalupe Pineda habló ante la prensa para dar detalles del fallecimiento de su querida madre, la señora Josefina Aguilar. En el momento de la partida final no estaba junto a ella, le tocó estar a mi hermano. Esto pasó en el transcurso de la madrugada en su casa porque decidimos no llevarla a un hospital, sino que más bien trajimos todas las ayudas hospitalarias a su casa porque creemos que el entorno era importante para ella. Así que estuvo en la casa en donde vivió con mi papá. Ella fue una mujer muy fuerte, maravillosa y con una gran voz, comentó. Una neumonía fue la causa de la muerte de la señora Aguilar, pues a su edad estaba mucho más vulnerable a la enfermedad. Mi mamita ya tenía 92 años y medio y padecía de los pulmones. Tenía tendencia a enfermarse de gripe, de neumonía y esto fue una neumonía pero se quedó dormidita y tranquila. Ahora ella está en paz y está mejor que nosotros. Dijo, así mismo se dijo en paz por haber hecho todo lo posible para alargar la vida de su madre. Estoy tranquila porque fui una buena hija. Considero que apoyé todo lo que pude, todo lo que en mis manos estuvo para que ella estuviera bien. Me quedo con esa tranquilidad también de que ella ya no está sufriendo pero me duele. Por supuesto que es doloroso, confesó para ventaneando. Por último, la cantante confesó que los restos de su madre reposarían en un nicho especial de la familia, ubicado en Zacatecas. Mi mamá va a descansar en un nicho especial que tenemos junto con mi papá y también en Zacatecas porque mi mamá es la última de los Aguilar, hermana de Antonio Aguilar, la última, la que quedaba. Ya se acabó la dinastía de los Aguilar Barraza, nuestros mayores.